Hola amigo, ¿cómo estás? Hemos mejorado el equipo de sonido para que los videos sean de mejor calidad ¿Qué te parece si hoy aprendemos la canción Vivo por ella de Andrea Bocelli? ¡Acompáñame! Y guitarra suena así... Esta canción posee bastantes acordes los cuales te comparto ahí en la pantalla El ritmo de la canción es el siguiente Para las primeras dos estrofas Se toca solamente hacia abajo con el pulgar De esta manera Y ya cuando toma más ritmo la canción Sería de esta forma ¿Cómo se hace ese ritmo? Pulgar abajo Mano abajo Pulgar arriba dos veces Mano abajo dos veces ¿Cómo se hace ese ritmo? La canción consta de varias estrofas Las cuales van cambiando de tonalidad Va subiendo de tono También hay algunas secciones donde hay como un puente Para cambiar un poco la melodía De la canción Justo antes de subir de tono Viene este puente La tocamos ahora juntos Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí por ella Yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerzo, valor y realidad Para sentir un poco vivo Como duele cuando falta Como brilla fuerte y alta Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vivo si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro En el trance vas oscuro Cada día una conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noche de amor y libertad Noche de amor y libertad Si hubiera otra vida La vivo por ella también Yo vivo también Por ella también Por ella también Yo vivo perle Espero que te haya gustado la canción Nos vemos la próxima Chao Mi hijita de la suena Sí